Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos al resumen de las primeras tres temporadas de Umbrella Academy, una de las series más irreverentes, divertidas y originales de Netflix. Ante la llegada de la cuarta temporada, que por fin va a ser el desenlace a esta historia con personajes tan carismáticos, vamos a hacer un resumen, como digo, de todo lo que ha sucedido en las temporadas anteriores para que lleguéis con la información fresca y disfrutéis más de esta historia, así que ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de cine y de series, analizaremos después la cuarta temporada cuando salga, dejad un like para apoyar el vídeo, dadle a la campanita para no perderos el contenido y vamos allá con este resumen. La historia nos sitúa en 1989, viendo como una mujer da luz de pronto sin estar embarazada. Este curioso incidente se repite a lo largo del mundo y ser Reginald Hargraves, un excéntrico millonario, decide adoptar siete de esos bebés. Después de adoptarlos, se muda a una mansión y funda la Umbrella Academy. Pasan 17 años y la muerte de su padre vuelve a reunir a quienes fueron miembros de esta academia. De hecho, Hargraves siempre fue alguien especial, más que un padre, fue para ellos un profesor frío y distante. Bien, antes de seguir, es importante que hagamos un repaso a los personajes para tenerlos en mente. Por un lado está Luther, número 1, que tiene superfuerza y es el líder del grupo. El número 2 es Diego y es muy impulsivo y su superpoder es el de dirigir objetos, cuchillos habitualmente, en el aire con muchísima precisión. Número 3, Allison, tiene el poder de usar su voz para manipular a la gente con sus palabras. Klaus, el número 4, está todo el día borracho o drogado porque su poder es el de ver muertos y eso lo traumatizó de niño. El grupo no sabe nada de número 5, que ha estado desaparecido durante los últimos años. El número 6, Ben murió. Y luego está Vania, que no tiene poderes y su padre la trataba distinto a los demás. Además, debemos conocer también a Pogo, una especie de chimpancé mayordomo que ha sido para ellos casi como su figura paterna, y a su madre, que de hecho es un robot. Lo primero a lo que se enfrentan los chicos es a la desaparición del monóculo de su padre, sobre lo cual Luther tiene sus sospechas, y estas sospechas hacen que termine enfrentándose con Diego en el funeral de Hargraves. Es importante decir que este par de elementos ya tenían una antigua rivalidad. Ojo que el funeral se pone aún más interesante con la aparición de un portal temporal del que emerge en número 5, al que al principio vemos como un viejo, pero que pasa a ser un niño cuando lo atraviesa. Es decir, a pesar de que es alguien mayor, adopta el aspecto de un niño. Vale, pues justo después, número 5 va a un café y es atacado por unos misteriosos soldados, pero aquí demuestra sus habilidades en combate y termina con todos. Al final resulta que Diego sí era el que había cogido el monóculo, y también hay una reveladora conversación entre Klaus y Ben, para que entendamos que Klaus no solo puede ver a los muertos, sino que también puede hablar con ellos. El verdadero planteamiento de la historia comienza cuando descubrimos que número 5 ha vuelto al pasado para detener el apocalipsis que está a punto de acabar con el mundo. ¿Pero cómo sabe todo esto él? Porque número 5 salta sin querer al futuro y queda atrapado en un mundo postapocalíptico en el que crece y tiene que sobrevivir. Ojo que también conoce aquí el amor, un sexy maniquí llamado Dolores. Pero bueno, lo más interesante es que tras la destrucción del mundo, encuentra un ojo protésico que le obsesiona, ya que lo relaciona con el motivo del apocalipsis y cree que es la clave para detenerlo. Por ello, número 5 y Klaus investigan una clínica para darse cuenta de que el ojo aún no ha sido creado en ese presente que están viviendo. Pronto conocemos también a la detective Patch, que es la encargada de investigar el asunto de los soldados muertos en la cafetería. Ella, además, parece tener un rollito especial con Diego. Se presentan los personajes de Hassel y Chacha, dos asesinos del futuro que quieren dar con número 5. Por su parte, Vania, apartada como siempre del grupo, conoce a un alumno de violín que parece muy simpático y con quien resulta tener mucho en común, ya que el padre de este también lo maltrataba. Hay que asumir que la vida de Vania no es fácil. Toca el violín y no consigue un buen puesto en su orquesta, su carrera de escritora después del libro que saca sobre el hombre del Academy cae, por lo tanto no consigue destacar lo suficiente en nada. Mientras tanto, investigando la muerte de su padre, Allison y Luther descubren que su robomadre fue la última en verlo con vida. Opinan que esta, con el tiempo, se ha deteriorado y que puede tener algo que ver con la muerte de Hargraves, por lo que piensan que lo más seguro es apagarla, cosa que a Diego le cabrea muchísimo. Después de hablar con la mujer del café, Hassel y Chacha dan con la academia y entran por las malas. Durante el enfrentamiento descubrimos el verdadero cuerpo de Luther, un peludo torso de gorila y los dos asesinos terminan llevándose preso a Klaus. Diego, ahora sí, entendiendo cómo su madre ha cambiado porque se ha mantenido impasible mientras duraba el combate, finalmente es él quien decide apagarla. ¿Pero por qué Luther tiene este aspecto? Debemos ir al pasado para ver cómo número 1 llevó a cabo una misión en solitario para su padre cuando todos los demás ya habían abandonado la mansión. Como resultado, el joven queda malherido y su padre lo salva de la única forma que puede, dándole un cuerpo de bestia. Volvemos al presente para ver cómo la relación de Vania y el chico rarito avanza bastante rápido, lo cual hace que Allison sospeche de él y de sus objetivos. Klaus, al mismo tiempo, es torturado por Hassel y Chacha, aunque sin el efecto esperado, porque el joven parece disfrutarlo. La detective Patch interrumpe la tortura, dando a Klaus una oportunidad de escapar con la máquina del tiempo de Hassel y Chacha. Lo triste es que la detective muere en este enfrentamiento y Diego Eskin la encuentra. Vale, ahora Klaus con su máquina del tiempo viaja al pasado y vuelve traumatizado. En su viaje ha conocido y ha perdido a su amor en la guerra de Vietnam. Cuando se reúne con sus hermanos, planean una trampa para el intercambio de la máquina del tiempo con Hassel y Chacha, pero se desencadena otro enfrentamiento. Cuando unas balas están a punto de alcanzar a número 1, el tiempo se detiene y aparece la líder de una organización dedicada a asegurarse de que los eventos temporales ocurran como deben ocurrir. Aquí, para salvar la vida de sus amigos, ya que las balas están detenidas en el aire, número 5 acepta trabajar para la mujer y su organización. Pero claro, número 5 quiere aprovechar su cargo en esta organización temporal para evitar el apocalipsis desde dentro. Todos conocemos a número 5, con lo cual dura bastante poco en esta tarea y termina reventándolo todo y robando una máquina del tiempo para él. En este punto teníamos un capítulo bastante interesante de un montón de cosas geniales para todos los personajes que no llegan a pasar, como el rollito ese que tienen Alison y Luther, porque número 5 las evita volviendo al pasado con el nombre del desencadenante del apocalipsis, Harold Jenkins, que resulta ser el verdadero nombre del tipo raro con el que anda Vania. Y aquí se nos cuenta su historia. Sabemos de él que de niño fue alguien que idealizó la academia y que fue humillado por Hargraves por no tener poderes cuando quiso entrar, asesinó a su propio padre abusivo y fue encarcelado por ello, pero al salir solo tenía un único objetivo que era la venganza contra ese núcleo que no le había aceptado. Vania por su parte también se va dando cuenta de que no era tan normal como pensaba, ya que su ira, a través del sonido, es capaz de desatar una energía muy poderosa y también muy peligrosa. Cuando Vania se entera de que Alison, por orden de su padre, usaba sus poderes para convencerla y manipularla, diciéndole que no tenía poderes, le corta el cuello. También en este punto quiero recordar una escena preciosa en la que Klaus muere un pequeño instante y es capaz de ver a su padre, que admite haber querido reunir a los chicos provocando su muerte. Pero lo cierto es que no sabemos nada de este personaje. ¿Quién es en realidad? ¿Qué objetivos tiene? ¿Es acaso de este planeta? Vale, los hermanos llegan a tiempo y salvan a Alison, volviéndose a reunir en la academia. Vania encuentra el diario de Harold, lo lee y se da cuenta de que estaba manipulándola para terminar con sus hermanos. Después de clavarle toda la cubertería en el pecho y matarle, va a la academia para pedir perdón por todo lo que ha hecho, pero sus hermanos, quizá un poco por culpa de Luther, la presionan en una sala especial sin sonido, para que no pueda convertir ese sonido en energía. Pero Vania escucha el sonido de su corazón y a través de él hace explotar la prisión, destruye la academia y mata a Pogo. En ese momento, número 5 se da cuenta de que incluso sin Harold, el amigo de Vania, que resultaba ser también el tipo del ojo protésico, el apocalipsis también ocurre por culpa de Vania, con lo que todos los miembros de la Umbrella Academy van a intentar detenerlo. Claro, la agencia temporal, por su parte, no quiere permitir que el tiempo se altere, con lo que envían unos soldados para enfrentarse a ellos. En esta batalla descubrimos que el poder de Klaus va mucho más allá de hablar con los muertos. Es incluso capaz de invocar a número 6, a Ben, que usa sus tentáculos para acabar con los soldados. Cuando llega el momento de detenerla, Allison, en vez de matarla, dispara al lado de Vania, distrayéndola y haciendo que su poder se canalice fuera de la tierra para dar en la luna, con lo cual ésta explota y el apocalipsis sí que ocurre. Por suerte, los hermanos viajan al pasado con el poder de número 5 para tratar de impedirlo una vez más. Nosotros vemos cómo se convierten, de hecho, en niños antes de desaparecer. Hassel mata a la líder de la organización, y junto con Agnes, la mujer del café, ya que ambos se habían enamorado, escapan del apocalipsis usando la máquina. Chacha, por otro lado, no tiene tanta suerte, y vemos cómo el fuego se la traga. En la segunda temporada, los hermanos llegan a distintos momentos del tiempo en la década de los 60. Para cuando número 5 aparece, el apocalipsis ha vuelto a ocurrir, relacionado esta vez con la muerte de John F. Kennedy. Tras una escena épica, es número 5 quien vuelve al pasado una semana antes para evitar este apocalipsis. Pero hay que tener en cuenta que los hermanos han terminado en destinos distintos, y cada uno se ha forjado una vida en esa década y no va a ser fácil reunirlos. Luther se convierte, por ejemplo, en guardaespaldas de Jack Ruby, Diego termina en un manicomio, en su misión autoimpuesta de impedir el asesinato de JFK, Allison se ha convertido en un activista de los derechos civiles, Klaus es líder de una secta que intenta escapar de sus seguidores mientras Ben lo acompaña, y Vania trabaja ahora como niñera de unos granjeros, habiendo perdido los recuerdos de sus poderes y de su intento de acabar con el mundo. Cinco, por lo tanto, intenta reunir a sus hermanos para evitar otro apocalipsis que se producirá en una semana. Pero si encontrarlos tiene de por sí ya sus dificultades, cada uno de ellos tiene problemas para separarse de las vidas que se han construido en la década de los 60. A medida que se reúnen de nuevo, de una manera lenta pero continua, sus antiguos enemigos vuelven a pisarles los talones. Mientras los hermanos Haragreeves están intentando pensar en cómo detener el apocalipsis, el enlace reaparece. Es decir, este personaje, que supuestamente había muerto de un disparo en la primera temporada, vuelve a trabajar para la comisión, esta organización que protege el flujo del tiempo, pero ha sido degradada de su puesto original, y esto le hace enfadarse y empezar a planear un motín. Incluso para ello recluta a su hija adoptiva, Laila Pitts, para que se haga pasar por una amiga de Diego y vigile así a los miembros de la Umbrella Academy. Finalmente, todos los protagonistas consiguen ponerse de acuerdo para intentar detener el fin del mundo juntos, y en este proceso tenemos evoluciones interesantes de personaje. Por ejemplo, Diego se abre al grupo y comienza a aceptar trabajar en equipo cuando antes siempre había sido un lobo solitario que quería trabajar eso, él por su cuenta. Allison también supera su conflicto de aceptar que el poder de su voz, el poder de influir en los demás, puede servir también para hacer el bien. Recordad que estaba muy traumatizada por el daño que su voz había causado a Vania. Luther tiene un conflicto también que me gusta mucho, como es el hecho de que siempre quiere complacer a una figura de autoridad, y en este conflicto él va avanzando y va ganando digamos más confianza. También nos enteramos de que Ben está en forma de fantasma porque cuando murió tuvo miedo de ir a la luz. El conflicto de Klaus tiene que ver con que se reencuentra con Dave, el amor que perdió cuando viajó al pasado en la temporada 1, y trata de evitar que vaya a la guerra para que no muera, pero termina aceptando que él no puede frenar eso, que Dave debe tomar sus propias decisiones, y también esto le ayuda de alguna forma a superar su muerte. Del personaje de Reginald Hargraves, el cual es aún un gran misterio, descubrimos que vendía armas a los humanos y que él de hecho no lo es porque tiene una máscara para hacerse pasar por uno de ellos. Los villanos de esta temporada son los suecos que tienen algún buen momento, pero que no son tan carismáticos como Hassel o Chachá, y además están siendo manipulados por el enlace. Ben ayuda a Bania a encontrar valor para seguir adelante, y con ello propio Ben también queda en paz pudiendo ir esta vez hacia la luz y muriendo definitivamente, o al menos esta versión del Ben que conocemos, porque ya veréis lo que pasa al final de la temporada. El grupo trata de impedir el asesinato de John F. Kennedy, pero fracasan en su intento, y entonces son acusados de terroristas para encontrarse cerca del suceso. Mientras intentan huir, Bania percibe entonces la angustia de Harland, el hijo de la granjera para la que trabajaba como niñera, que además se había enamorado de la granjera, por cierto. Bania se da cuenta de que le ha transmitido a Harland sin darse cuenta alguno de sus poderes, y que esto lo ha hecho enloquecer. Mientras Bania intenta calmarlo, aparecen entonces el enlace y Laila. Ellas se han convertido ahora en líderes de la comisión, ya que número 5 había matado a todos en una escena bastante legendaria, y ambas aparecen con un ejército encargado de matar a los miembros de la familia. Bania derrota al ejército con facilidad, pero Laila contraataca con su poder oculto, que consistía en poder copiar las habilidades de los otros niños. Casi consigue de hecho someter a toda la familia, pero Diego intenta convencerla de que se une a ellos, de que ellos son más su familia de lo que lo es el enlace. Laila sabe que fue número 5 quien mató a sus padres, pero lo que no sabía era que fue por una orden falsificada del enlace, una orden que utilizó además para ser ella quien pudiera adoptarla y utilizarla. En este caos, el enlace aprovecha la oportunidad para tratar de abatir a los hermanos Hargreeves, pero 5 consigue retrasar el tiempo unos segundos, una enseñanza que le dio su padre que le decía que no hacía falta que diera saltos temporales muy grandes para poder hacer el bien, y esto hace que la agarre desprevenida, y que los suecos entonces puedan matarla ya que se están vengando porque ya los había manipulado a ellos. En medio de este tiroteo, Laila escapa, a pesar de que ahora se siente muy cerca de la familia, y dejando su posible romance con Diego también en el aire. Bania le quita entonces los poderes a Harlan, o bueno, al menos cree que le ha quitado todos pero el chico parece mantener parte de ellos como la telequinesis al final de la temporada, y 5 consigue un maletín para poder viajar en el tiempo y traerlo a él y a su familia de vuelta al año 2019. Mientras la familia se despide con lágrimas de sus seres queridos en los años 60, utilizan el maletín para volver a casa, pero cuando vuelven se dan cuenta de que todo ha cambiado una vez más en la academia y que ahora allí está la Sparrow Academy, con otro Ben, otros chicos con poderes y Marcus como líder. Superfuerza, ingravidez, alucinaciones y hasta un cubo de energía llamado Christopher. Los ombrelas pierden contra ellos y se refugian entonces en el hotel Obsidian. Pero número 5 ha olvidado la maleta en la academia, lugar en el que también ha aparecido una misteriosa bola de energía en el sótano. Laila es quien llega entonces para decirle a Diego que tienen un hijo en común, Stan, y que lo cuide durante un tiempo. Bania por su parte también hace un trato con Marcus, el líder de los Sparrow, para que devuelva la maleta, pero la bola de energía se lo traga antes de que pueda hacerlo y también empieza a borrar elementos de la línea temporal. Los Sparrow secuestran entonces a Luther, pensando que los ombrelas tienen a Marcus. Sloan y Luther empiezan a conectar a niveles emocionales. Allison descubre que su hija Claire no está en esta línea temporal y Bania también descubre su identidad personal como Victor. Klaus va a buscar a su madre biológica, pero se da cuenta de que murió antes de que él naciera. De hecho ha pasado lo mismo con todas las madres de los ombrelas, lo que ha creado la paradoja y la bola de energía, a la cual llaman el Google Bleach. Número 5 y Laila trabajan juntos para buscar una solución, pero terminan viajando hasta la comisión, Faye y Ben encuentran el Google Bleach, Klaus comienza a llevarse bien con Reginald y se entera de que los Sparrows le están dando unas pastillas para atontarlo, para controlarlo. Klaus entonces va a decidir ayudarle mientras descubre en el sótano la bola de energía. Los Sparrow atacan a los Umbrella en el Hotel Obsidian, pero un misterioso hombre, Harlan, aparece para salvarlos, matando a Alphonse y a Jamie. Sloan, por su parte, se queda con ellos. Victor se da cuenta también de que Harlan es el niño al que él pasó los poderes sin querer en el pasado para salvarlo y que fue el propio Harlan quien mató, también sin querer, a las madres de los protagonistas por el estallido de rabia tras la muerte de su madre, el momento exacto en el cual la paradoja se creó. Victor promete entonces ayudar a Harlan. Allison tortura a Sloan para saber dónde está la maleta y Luther se disculpa por ello prometiendo protegerla. Número 5 y Laila se dan cuenta de que la paradoja puede estar afectando a todos los multiversos y van a ver al fundador de la comisión. El fundador resulta ser el propio número 5 de Anciano. Hablando no encuentran una solución, pero el Anciano sí que menciona que la única opción posible es el Oblivion, palabra que también ha dicho antes Hargraves en presencia de Klaus. El Anciano muere y número 5 se queda con su tatuaje. Klaus y Stan encuentran la habitación del búfalo y Stan mata sin querer a Klaus, pero consigue volver a la vida descubriendo este nuevo poder. Los Sparrow quieren a Harlan para vengar a sus compañeros caídos y Allison por su parte lo está pasando fatal en esta temporada por la falta de su hija, haciendo cosas cuestionables como obligar a Luther a besarla. Victor encarga a Allison que proteja a Harlan de los Sparrow que quieren venganza y el tatuaje del 5 anciano les lleva hasta Pogo, que en esta realidad también entrenó a los chicos de la academia, pero se marchó cuando descubrió cómo Hargraves los trataba. Él fue además quien les dio las pastillas a los chicos para atontar a Hargraves. Pogo le dice a número 5 que el tatuaje es la misión Kamikaze Oblivion planeada por Hargraves y que los Sparrow debían llevar a cabo. Cuando Regina ya no estaba con los efectos de las pastillas descubrimos que sigue pensando en este plan. Buscando a Stan, Diego y Laila descubren un portal a un hotel de una dimensión paralela y allí Laila admite que Stan no es su hijo. Estaba probando si Diego podía ser un buen padre porque ella misma está embarazada. Diego entonces enfadado toca la campana y son atacados por unos guardianes del lugar. Stan resulta estar bien, o al menos momentáneamente, hasta que también es borrado del mapa por el Kugelblitz. El intento por quitar los poderes a Harlan sale bien, pero Allison se entera de que fue él quien mató a sus madres y en consecuencia también lo mata, entregando el cadáver a los Sparrow. A Víctor esto le sienta fatal, obviamente. Reginald ayuda a Klaus a mejorar con sus poderes de resurrección, mientras los Sparrow y los Umbrella intentan controlar el Kugelblitz juntos, atrapándolo en Christopher, el chico cubo. Pero no funciona, explota, mata a Faye y empieza a tragarse el mundo entero. Todos vuelven entonces a refugiarse en el Hotel Obsidian y Sloan y Luther deciden casarse ante el inminente apocalipsis. A la boda acude incluso Reginald, mientras Klaus intenta convencerlos de que su padre es bueno. Pero número 5 se lo encuentra después haciendo un trato con alguien, a quien no llega a ver además porque se desmaya. Al día siguiente Reginald habla con los chicos de la leyenda de las Siete Campanas, una forma de arreglar todo y resetear el mundo. La clave es el portal alrededor del cual el hotel se ha construido y Allison también intercede aquí para convencer a todos de votar a favor de hacer esta misión, pero no aceptan. 5 entonces recuerda que fue ella quien hizo el trato con Reginald. Hargraves mata entonces a Luther para que la familia se una en una causa común y todos entren al portal. Esto termina funcionando. Reginald no deja pasar a Klaus, que muere y en el más allá se reúne con Luther y es él quien lo convence de volver para ayudar a sus hermanos, mientras Reginald está diciéndoles que deben dar con la clave para resetear el universo. Pero cuando están separados por el hotel buscando esta clave, el propio Reginald acciona la campana y todos deben enfrentarse a los guardianes. Cuando los vencen se enfrentan a Reginald y número 5 descubre que esa misma clave, esa programación, para las Siete Campanas está en el suelo y que deben colocarse encima de las estrellas. Aparece finalmente un último guardián, pero es Klaus quien termina derrotándolo, invocando a Luther y todos se ponen en su posición. Aparecen unos mecanismos que Reginald empieza a utilizar, una especie de ordenador, y como este ordenador parece estar matando a sus hermanos por el consumo de energía, es Allison entonces quien mata a Hargraves y toca un último botón. Todo parecía entonces un plan de Hargraves para llevar a los chicos hasta este lugar. Lo que sucede entonces es que el mundo se resetea, ella aparece con su hija y el resto despiertan sin poderes, incluido Luther que está vivo pero la que no está es Sloan. Cada personaje se marcha para ver qué les depara esta vida sin poderes como una nueva oportunidad, pero lo que no saben es que Reginald ahora sí que está vivo con su mujer y mirándolo todo desde un rascacielos, con lo cual todo parecía un plan de Reginald que quería utilizar esta máquina para resetear el mundo y hacerse él con el control. Da igual en qué universo estés porque Reginald nunca parece tener buenas intenciones del todo.